La ruta libertadora está fácil, no se necesitan días de a caballo. Una nueva aparición de Petro en Tarima recorre las redes sociales, donde aparentemente da un discurso de manera enredada. Ya no es cruzar el páramo de Pizba, ya no es recorrer la trocha libertadora solamente. El discurso se llevó a cabo en Boyacá y hacía referencia a la ruta libertadora del páramo de Pizba. Al candidato se le enredaron las palabras y, por supuesto, los internautas no dejaron pasar este suceso. Petro también fue el centro de la opinión pública, debido a un episodio que involucraba, según él, un trago que me cayó mal. Este ocurrió el marzo pasado. De nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Qué opina de esta situación?